Música Música Y ya temprano en la noche comenzamos a cenar Y aquello quedó tan bueno que no podía parar Llegué en casa de mi amigo, me tuve que recostar Y como estaba tan harto empecé a soñar Y en el sueño una muchacha yo comencé a conquistar Me dijo que era casada, pero a mí me daba igual De pronto llegó el marido y me quería matar Y un puerco que había cerca empezó a cantar Manten ese puerco, manten ese puerco Manten ese puerco, vamos a cruzar Manten ese puerco, manten ese puerco Manten ese puerco, vamos a cruzar Manten ese puerco al sur Manten ese puerco, monitoreo, movimientos... Manten ese cuerpo, manten ese cuerpo, vamos a cruzar. Después de esa pesadilla yo comencé a meditar que los derechos al cuerpo hay que respetar. De ahora en adelante mi dieta es vegetal, no quiero que aquel lechón me vuelva a cantar. Manten ese cuerpo, manten ese cuerpo, vamos a cruzar. Manten ese cuerpo, manten ese cuerpo, vamos a cruzar. Deja que se vaya, nos vemos puerquito en la próxima navidad. Manten ese cuerpo, manten ese cuerpo, vamos a cruzar. Manten ese cuerpo, vamos a cruzar. Manten ese cuerpo, vamos a cruzar.